Bueno, en estrategizando me dejó, analizamos una industria súper compleja y fue muy largo el trabajo, pero todo fue posible gracias al trabajo en equipo. Bueno, en estrategizando lo que me dejó es la integración de conocimientos adquiridos en la cátedra, desarrollando, enfocado al desarrollo de propuestas innovadoras, desplegando todos nuestros conocimientos como grupo, y la experiencia lo que me dejó fue el mercado, el trabajo en equipo, ya que es fundamental para el logro de éxitos en todos los ámbitos de trabajo. A mí el trabajo me dejó la importancia del trabajo en equipo, y la experiencia, el saber que siempre se puede seguir creciendo, solo hay que saber ver la oportunidad. En estrategizando me dejó un gran aprendizaje, poder integrar todos los temas y conocimientos en un solo trabajo, la experiencia fue muy enriquecedora, donde fue inextensable el trabajo en equipo para poder obtener buenos resultados. Bueno, lo que me dejó el estrategizando fue conocimiento y muchas notificaciones en el celo sobre el mercado automotriz, y en cuanto a la experiencia puedo decir que nos elevó la creatividad de cada uno en cuanto a planteamiento de ideas o estrategias. Estrategizando me hizo ver que las tareas de un CEO no es nada sencillo, y la importancia de realizar un análisis profundo antes de plantear alguna estrategia para determinar si puede ser viable o no. Y como experiencia, me dejó el compromiso que tuvimos como equipo para lograr este trabajo, de lo contrario no hubiese sido posible. Bueno, la realización del estrategizando fue un gran desafío, ponerme en los zapatos de un CEO y planear una estrategia acorde a lo que es la organización, y como experiencia, la realización del mismo fue un gran trabajo en equipo. Bueno, a mí el estrategizando lo que me dejó es la importancia de realizar un buen diagnóstico para saber si la estrategia que estamos proponiendo es adecuada a la organización que analizamos, y como experiencia, me llevo mucho trabajo en equipo y un aprendizaje enorme. El estrategizando me dejó aplicar todos los contenidos vistos durante la cátedra, y como experiencia, considero que fue valioso el trabajo en equipo. El estrategizando fue un verdadero desafío donde tuvimos que investigar, planear y accionar, y reafirmo que esta experiencia no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo. La experiencia que me dejó el estrategizando fue haberme enfrentado con el desafío de creerme CEO de Toyota, para así conocer los valores y los factores críticos de éxito, y lograr una estrategia adecuada. Y la experiencia que me llevo es que trabajar en equipo es la clave fundamental. Me dejó el estrategizando, que es un trabajo integrador, permitiendo desde una industria automotriz aplicar el sistema de dirección estratégica para luego proponer una estrategia viable, y como experiencia vivida, fue que en equipo pudimos afrontar el reto, que es el planteo de una estrategia con nuestras ideas y creativas a una empresa prestigiosa como Ford. Pues el trabajo me dejó la importancia de conocer bien el entorno antes de adoptar una estrategia, y como experiencia, la visión integral directiva y un desafío de la creatividad. Teresa, precisando, fue todo un desafío, ya que tuvimos que plantear una estrategia, la cual debería ser la más adecuada para la compañía que nos tocó. Además, también fue una gran experiencia y un gran trabajo en el chat. Este trabajo nos dio la posibilidad de generar una estrategia para una gran multinacional como lo es Ford, y la experiencia implicó un fuerte trabajo en equipo, con una aplicación de todos los conceptos vistos, y un desafío a la hora de definir los pasos a seguir en este entorno tan dinámico. El estrategizando me dejó un aprendizaje consolidado de todos los conceptos aprendidos en la materia y de poder integrarlos, y como experiencia fue muy constructiva de trabajo en equipo y juntos poder proponer una estrategia que sea potencialmente viable para la empresa. De este trabajo me llevo a conceptos internalizados y como experiencia la consolidación de un equipo humano y directivo excepcional. El estrategizando me permitió tomar las herramientas de análisis adquiridas a lo largo de este cuatrimestre, y aplicarlas en una empresa líder como es Volkswagen, afianzando así el conocimiento. Y la experiencia, como todas las actividades, fue altamente enriquecedora, potenciándose gracias al trabajo en equipo. El estrategizando me dejó la importancia del pensamiento trítico y sistémico llevado a cabo en equipo, logrando un trabajo sólido a partir del esfuerzo y el compromiso deseado su generis. El estrategizando me permitió tener una visión integral de la compañía que analizamos, y la experiencia vivida me dejó la importancia de debatir con el equipo nuestra propuesta para poder dar lo mejor todos juntos. En cuanto a la experiencia fue increíble, pero como todos los trabajos donde tuve la oportunidad de compartir con este grupo maravilloso y talentoso, el estrategizando me llevo una frase que es, innovar es encontrar nuevos y mejores usos a los recursos con los cuales ya disponemos. Del estrategizando me llevo el conocimiento integrador que me permitió interiorizar todos los conceptos estudiados en el seminario de dirección, y como experiencia me llevo el trabajo en equipo basado en el crecimiento conjunto. Bueno, creo que ahí completamos todos los equipos. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. ¿Alguien del equipo docente quiere hacer alguna aclaración? Detenemos la grabación. Bueno, ahí tenemos la grabación.